En el último capítulo de Yalit Chapkhan, protagonizado por Afra Sarashoglu, Mert Ramazan Demir y Chetting Tekindor, se destacaron las decisiones y emociones que pusieron a prueba el amor de Seiran. La historia toma un giro cuando Seiran lucha por su amor, mientras Ferit, con el apoyo de Halis Ah, se ve forzado a elegir entre Seiran y Diyar. La escena se intensifica cuando Ah, tras las palabras, volvería a ser tuya. Seiran se queda llorando mientras Ferit se aleja, lamentando sus propias preguntas. Más tarde, Seiran baja con el teléfono de Ferit, señalando su presencia en la escena familiar. En tanto, Avid y Nisuna planean expulsar a Halis Ah de la mansión. Halis Ah, apoyado por Ilias, defiende la unión de Ferit con Diyar, confiando en que el tiempo resolverá las tensiones. Sin embargo, la tensión sigue creciendo, y la familia Corhan se enfrenta a secretos, enfrentamientos y lealtades divididas. En una de las escenas más emotivas, Ferit enfrenta a Seiran y le dice, No hay vuelta atrás, todo entre nosotros ha terminado, a lo que Seiran responde llena de dudas y dolor. Ambos reconocen que aunque están atrapados en una relación conflictiva, sus sentimientos siguen intactos. Ferit admite que se casará con Diyar, pero Seiran, herida, le recuerda que su amor sigue vivo, y que al elegir a Diyar, solo causará más daño. La tensión entre ambos no pasa desapercibida. Gulgun confía a Esme que la conexión entre Ferit y Seiran es innegable, mientras Diyar, al escuchar estas conversaciones, confronta a Ferit y le exige claridad. Sin embargo, es Ferit quien al final se enfrenta a su reflejo, buscando respuestas sobre sus propios sentimientos. En un momento de valentía, se dirige a Seiran y le pide que no se vaya. Al final, ante la familia y bajo la mirada de Halis A, Ferit declara su amor en silencio, impidiendo que Seiran abandone la mansión. En las redes sociales, las reacciones de los espectadores no se hicieron esperar. ¿Diyar sigue ahí después de todo esto? Al final, el amor triunfó. Ferit y Seiran, destinados a estar juntos. La lucha de Seiran por su amor fue lo mejor del capítulo. Halis A siempre sabe qué hacer.